Yo quiero compartirles a ustedes varios testimonios esta mañana. En primer lugar, quiero rendirle un especial homenaje a todas las personas que en medio de esta dolorosa pandemia han fallecido en el mundo, en Latinoamérica y por supuesto en nuestra querida Colombia. A todas esas personas que esta pandemia nos ha arrebatado, recordarlos siempre desde el corazón y recordarlos porque han sido héroes en medio de esta situación tan difícil que ha golpeado al mundo. También rendirle un homenaje a esas familias resilientes que han tenido que pasar por estos momentos de dolor. Para ellos mi saludo con todo el afecto. También quiero esta mañana rendirle un homenaje a todo el sector de la salud, a todo el equipo de la salud. Yo quiero hoy, a través suyo, ministro Fernando, enviarle un mensaje a todos los médicos, enfermeras, personal administrativo de soporte, a todo el equipo también de nuestras fuerzas militares y de policía que ha estado atendiendo esta pandemia, a los secretarios de salud, a los gobernantes locales, porque todos hemos tenido que actuar enfrentando semejante adversidad. Y quiero a ellos enviarles ese gran reconocimiento. Y mi general Galvis, a usted y a su personal, también mi reconocimiento. Creo, además, que esta mañana he tenido también la posibilidad de cumplir con mi ciclo de vacunación de conformidad con la etapa que fue programada por el señor ministro y por el ministerio del equipo epidemiológico y el equipo de vacunación. Esta mañana, la mayor Neila Robles me aplicó mi vacuna y le expresé a ella y a todos los vacunadores del Hospital Militar mi gratitud. Se ha cumplido con esta tarea, pero sabemos, además, que estamos viviendo momentos muy difíciles de la pandemia en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y, por supuesto, en nuestro país, porque hemos visto crecer casos y muertes. Y una vez más quiero enviar este mensaje. Una de las principales tareas que debemos cumplir todos los colombianos es seguir las instrucciones que vienen emanadas de la autoridad sanitaria. Desde hace mucho tiempo, y lo hicimos de manera permanente en nuestro espacio de prevención y acción, lo hicimos a través de distintos medios, expresábamos que las aglomeraciones son el mayor acelerador de este virus. Y, por lo tanto, evitarlas es fundamental para protegernos y proteger a los demás. Ese mensaje lo transmitimos incesantemente. Y el pueblo colombiano, durante más de un año, fue entendiendo por qué cuando se hace el distanciamiento se protege y cuando nos aglomeramos nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo la vida de los demás. Y quiero reiterar ese mensaje. Hoy, más que nunca, tenemos que ser conscientes que la pandemia no ha terminado y que la pandemia tal vez llegará a su final una vez todo el planeta tenga una inmunidad colectiva. Por lo tanto, tener la vacuna nos ayuda, nos ayuda a prevenir, pero la vacuna por sí sola no es la que nos va a liberar de esta enfermedad. La vacuna es una medida farmacológica, pero las otras medidas no farmacológicas, como el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, es fundamental. Y yo quiero hoy también rendirle un homenaje a todo el equipo que ha participado en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Hoy estaremos llegando a 13 millones de vacunados y vamos a cumplir nuestra meta de cerrar el mes de junio con 17 millones de vacunados. Esto muestra el dinamismo que le estamos poniendo todos para sacar adelante este plan de vacunación sin precedentes y vamos a cumplir nuestra meta de vacunar a 35 millones de colombianos en el año 2021. Por eso, todos debemos contribuir a este ejercicio, vacunarnos, vacunarnos con fe en la adquisición de las vacunas, en el profesionalismo de los vacunadores y además en la claridad de las bases de datos para que se vaya llamando a las personas y vayan recibiendo sus segundas dosis. Por eso, todos tenemos que poner nuestro empeño a que este propósito nacional salga adelante. La vacunación masiva es un propósito para este año 2021 y es un propósito de reactivación y de protección y de confianza y de fe y de demostrar que Colombia sigue adelante a pesar de cualquier adversidad. Y quiero también expresarles, con el ministro Fernando Ruiz, compartíamos que esta semana esperamos ya recibir el primer cargamento de vacunas de Janssen, de Johnson & Johnson, vacunas de una sola dosis. Esto es muy importante porque nos va a permitir llegar a la Colombia profunda, nos va a permitir, como lo dijo el señor ministro, a las zonas de frontera y también nos va a ayudar en el archipiélago histórico indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y en otros lugares del territorio. Este también es un mensaje muy importante porque esperábamos que estas vacunas llegaran en julio, llegan antes. Y también demostramos hoy que el Plan Nacional de Vacunación está creciendo, tiene velocidad, tiene tracción y tiene un gran equipo humano que lo soporta. Estaremos, entonces, informando permanentemente con el señor ministro sobre la evolución de este Plan Nacional de Vacunación. Y sabemos que en términos de contagios por millón, nuestro país hoy luce mucho mejor que países inclusive de altísimo nivel de desarrollo y que otros países de la región. En muertes por millón también nos vemos mejor que muchos países que tienen mayor ingreso y países de la región, pero tenemos que ser conscientes que en las últimas semanas esta situación se ha deteriorado por las aglomeraciones que se generaron en varios puntos de nuestra geografía. Yo creo que hoy todos tenemos que ser responsables y entender que la capacidad de expresarnos libre y pacíficamente ciertamente es un derecho constitucional que debe ser protegido y garantizado, pero debemos también ser capaces de compaginar el momento que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, porque una aglomeración en la que participemos hoy puede representar el contagio de un ser querido y, ¿por qué no?, y tristemente un desenlace fatal. Por eso el mensaje para todo el pueblo colombiano es que sigamos apostándole con toda la capacidad y el dinamismo a este Plan Nacional de Vacunación, que lo hagamos con fe en el equipo humano que está trabajando, pero que lo hagamos también con la absoluta claridad, el que tenemos que seguirnos cuidando con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos y me parece además que el índice de resiliencia epidemiológica que ha sacado el Ministerio de Salud es muy claro para que podamos dar pasos de reapertura, pasos de reactivación, sobre todo teniendo el criterio de estar por debajo del 85% de ocupación de UCIs. De manera que todo lo que logremos es un propósito colectivo y es un triunfo colectivo. Muchísimas gracias.